Yo lo que quiero impulsar son bordos comunitarios, que es un modelo superior. Es decir, aparte de que abreven los animales, los haremos de un gran tamaño para que también nos sirvan para sembrar peces y puedan tener peces en el bordo, en los bordos que se hagan. O sea, también la piscicultura para consumo doméstico e incluso para venta. Y en algunos casos también sacar agua para la fruticultura y en algunos otros casos para la agricultura. Por eso le estamos llamando bordos comunitarios, porque serán multifuncionales. Y claro, para el consumo de agua de los animales.